Y se vino, se vino, se vino Voy a empezar otra vez, ahora que tengo un pesado Me dijo el forá del juego, está libre de pecado De lo mal que había hecho, decía ya quedó borrado ¡Sí, que va a dar! Me pregunto de mi vida, se lo tuve que decir Que mi vieja me pegaba, y que me hacía sufrir Las nueve en el ano, se me alejaba hasta aquí Y que me dijo en seguridad Que tu soledad y tensión, barranda sin asilón Y que con todas las chicas, que fuera chico envención Que si tomaba un whisky, que fuera de importación Que no tomara mujer, que es malo para el corazón ¡Uy! ¡Tiene razón! Con las chicas que tengo, se deben de aprovechar Hoy que estoy purificado, te acabo de confesar Que me agarran señor, y voy a hacer conmigo Que venga las abrazotas, me vale borro la vida Que viva el cura del fuego, de veras que se escomquita Que ha dejado tu monedo, que sea la bendita Ahora que tengo pensado, hazme ese tobacito Se me alquilaron un peor y sin que estoy más bonito Ahora me hizo a la roda, para verme más bonito Y hasta la verdad gringuita, te dicen bye papacito Bye bye bye, papacito bye 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 bye, papacito bye bye